La Palabra del Señor Dios bendiga a todos aquellos hermanos y amigos que posiblemente estén conectados a la red social, a Facebook o también a YouTube cuando se conecten ahí. Queremos mandar un saludo a las familias que nos están sintonizando en California, a la familia Hernández, familia Martínez. Queremos mandar un saludo también a la familia Guía que está por allá en la frontera, en Brunsville, por allá cerca de Brunsville. Dios les bendiga mucho, a la iglesia les dé un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y también queremos mandar un saludo hasta el sur de México, hasta Campeche, en donde sabemos que también nos están mirando. Y en San Miguel, allá en la tierra de nuestro hermano Efraín, en El Salvador, también nos están mirando. Así que Dios bendiga a los hermanos que están conectados allá. Que les bendiga mucho, en su casa, en su casa. Y a los hermanos que son lluveteros, que son de YouTube, pues también Dios les bendiga a los amigos. A aquel hermano que va a mirar estos videos también. Queremos decirles, nuestras oraciones, que el Señor los salven, que el Señor los alcance también, porque es palabra para ustedes. Así que, si abrió el canal por ahí y está mirando, no lo cierre, escuche que es palabra de Dios, la que se le va a ministrar también a través de este video. ¿Amen iglesia? ¡Amen! Quiero decirles, hermanos, que hay historias en la Biblia. Débanle un poquito a este asunto, creo que está muy fuerte. Y no los quiero lastimar de los oídos. Quiero decirles que en la Biblia hay algunas historias que para los incrédulos suenan como fantasías o como cuentos. Algunas personas no los creen, algunas personas consideran que este tipo de historias, este tipo de narraciones que se encuentran en la Biblia están ahí sencillamente porque a algún hombre se le ocurrió escribirlas y las interpretan de alguna manera. Y entonces tienen la tendencia a restarles valor, a restarles importancia. Pero hay historias en la palabra del Señor que seguramente, hermanos, no están ahí porque a Dios se le ocurrió escribirlas o inspirar a algún hombre que estaba de ocioso para que las escribiera y la gente las leyera y se divirtiera. No, hermanos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es fiel, es verdadero porque no nació en la mente de un hombre, nació en el corazón de Jehová, Dios, de los ejércitos. Amén, hermanos. Ya estamos aquí. Quiero decirles que mientras estamos hoy sentados en este lugar, aquí posiblemente padeciendo un poquito frío para los que son fríos rápidos. Para los que son friolentos, el clima está sabroso. Pero mientras estamos sentados aquí, hermanos, hay otras personas que están allá afuera, que mientras nosotros estamos aquí para oír palabra de vida, posiblemente allá afuera algunos estén tomando, se estén drogando. Estén aspirando a alguna situación de droga por su nariz y están cerca de la muerte, están ciegos, están perdidos, no tienen esperanza. Pero aparte de ese grupo, mientras nosotros estamos hoy acá sentados, hay otro grupo de personas, debo decir de armas, que ya están en este mundo. Están en el más allá, como se dice, están en el más allá, como se dice, están en la otra vida, como se dice, están en el otro mundo, como se dice. Y la gravedad del asunto es que están en un lugar de tormentos y murieron sin Cristo. Quizás alguno de ellos estén por ahí maldiciendo el hecho de estar en este lugar de tormento. Quizás de pronto les venga a la mente que dejaron familias y que les enseñaron mal camino y de pronto digan, bueno, lo que yo quiero hacer es interceder y decirle adiós, que mande a alguien para que no vengan a este lugar de tormento. Una hermana mía en una ocasión, tuvo como una revelación, llegó a un lugar, ella iba caminando y llegó a un lugar y en ese lugar había como unas grandes rejas. Y en esas grandes rejas estaba un hombre llorando y maldiciendo. Ese hombre que estaba ahí, hermanos, durante su vida terrenal había sido un hombre muy bueno, delante de la opinión de la gente. Le hacía favores a todo el mundo, aconsejaba a todo el mundo, si podía ayudar a alguien, lo ayudaba. Era un hombre que, hermanos, de verdad, había hecho cosas buenas dentro de su pueblo, dentro de su sociedad. Pero ahora se encontraba el alma de él ahí, de acuerdo a lo que la hermana dice, la revelación que tuvo. Y cuando ella le vea el rostro, era la persona que ella había conocido, le dijo su nombre. Me recebo el nombre, y entonces le dice él, este hombre, le dice a esta hermana, le dice, mira, quiero pedirte un favor. Quiero que vayas a la casa de mi hijo y le digas que busque de Dios para que él no venga a este lugar. Por favor, te suplico que lo hagas. Eso fue solamente como una revelación que tuvo ella. Muy similar a lo que vamos a leer ahora en el capítulo 16 de San Lucas, hermanos. Vaya conmigo rapidito ahí. Capítulo 16, versículo 27. Présteme atención, por favor, nadie se vaya de aquí. Si su celular está abierto, apáguelo. Que ya tenemos monitores con vida ahí, y eso nos ayuda, hermanos. Dice ahí en San Lucas 16, versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Por favor, presteme atención. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, escuche esto, hermano. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas, tienen. Y luego dice, oiganos. Él entonces dijo, no, Padre, Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Resumimos la historia ya conocida y muy predicada. El hombre rico estaba su alma penitente delante de Abraham. Que en este caso, hasta para hacer una luz y un paréntesis, puedo decir que si de verdad hay alguien que tiene las llaves de la entrada al cielo, no es Pedro, sino Abraham. Porque quien los recibe, ya los descorté, ¿verdad? Porque quien recibe al alma del mendigo y del rico, no es Pedro, es Abraham. Entonces, si es que hubiera un portero, como Roma dice que hay un portero, que dice que es Pedro. Si es que hubiera un portero en el cielo, y no estoy hablando de fútbol, estoy hablando del que abre la puerta. Debo explicarle por detalle, hermano. Entonces, si es que hay alguien que abre la puerta en el cielo, en este caso sería Abraham. Y me llama la atención, hermano, lo que Abraham le dice a el alma de este hombre que estaba haciendo peticiones después de muerto. Hermano, después de muerto, se confrontó con la realidad. Y se dio cuenta que no era la misma vida que estaba viviendo dentro de este mundo llamado tierra. Acá se daban sus buenos banquetes. Le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho la pachata, como se dice. Todos los días tenía grandes banquetes. Posiblemente tenía las mejores orquestas. Ahí tocando en su casa, moviendo el cascarón o el cadáver, como se llama. Entonces, no se acordó, no se acordó que la vida se le estaba hiriendo y que un día iba a morir y que tenía que responder delante de Dios. ¿Saben, hermanos? Para mí esta es una de las escrituras más despirtuadas, más criticadas, más condenadas, más mal interpretadas. Porque si hay alguien que está interesado que no se hable tal cual es, es Satanás que Jehová lo reprenda. Pero esto es una historia verdadera. El Señor le pone nombre a los personajes que están saliendo ahí. Posiblemente era un hombre muy inteligente para los negocios. Pero muy torpe para guardar su salvación o a conozcar su salvación. Y la bendición, imagínense que le hace, manda a Lázaro. Estaba diciendo, sácalo de aquí y mándalo a la tierra para que les predique a mis hermanos. Porque los cinco son igual de malandrines como yo era cuando vivía en mi carne. Así es. Eso es lo que le está diciendo, me estoy parafraseando. A ver. Y me encanta la respuesta, y de ahí vamos a partir del mensaje. Me encanta la respuesta que Abraham le da a el alma de este penitencio hermano. Notemos que Abraham no los condenó, no les dijo, no, 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 no. Que aquí y al cabo son igual de pervertidos que tú. Que aquí y al cabo son iguales de corazón malo que tú aquí los vas a esperar. ¿Para qué estás pidiendo por ellos? No le dijo eso, ¿verdad que no? Abraham les dio una esperanza de vida. Abraham le dio una esperanza de vida a esta alma que estaba intercediendo por su familia. Le dice, pareciera que le dice, no te preocupes. La salvación nadie se las puede inventar. La salvación nadie se las puede obligar a tomarla. Pero ellos todavía están allá en la tierra. Y mientras están allá en la tierra, pues tienen a Moisés y también tienen a los profetas. Así que si ellos tienen necesidad de salvación, que los escudriñen, que los entiendan, que me abran el corazón para que ellos no vengan al lugar en donde tú estás. ¿Me están entendiendo hermanos? Sí. Y he notado que cuando estaba mirando esto hermano, como Dios es bello, como Dios es hermoso, como Dios teniendo la autoridad hermano, como Él pudiendo terminar con la vida de cualquier ser pecaminoso como somos nosotros. No lo hace, sino que Dios siempre abre una puerta de esperanza. Dios siempre abre una puerta de salvación. Dios hermano no es prejuicioso. Dios es amor. Y Dios anhela que su creación sea salva. El problema es que la humanidad es bebé. A la humanidad le encanta vivir en sus delitos y pecados. A la humanidad le encanta ser esclava de las tinieblas y no de Dios. Ok, le voy a decir algo. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del diablo. Pero libre no eres. Si lo crees está bien y si no lo crees. Pues también está bien hermano, es el problema suyo. Así que el borracho no puede decir que eres libre, es esclavo de Satanás. El rebelde no puede decir que eres libre hermano, es esclavo del diablo. Hay que franzo oír esto, ¿verdad? Pero es mejor ser esclavo de Cristo. Porque el diablo ofrece la muerte. Jesucristo ofrece la vida eterna hermano. Entonces somos nosotros los que vamos a determinar. Somos nosotros los que vamos a decidir. Y les decía que Dios siempre se ha encargado de buscar la manera. De cómo salvar al hombre. Siempre ha sido así. Siempre. Antes de que hubiera el primer diluvio, de acuerdo a la palabra de Dios. Dios levantó un hombre, un profeta. Que le predicaba a la humanidad de aquella época. No sé si ustedes saben quién es. Y es profeta porque así lo dice Judas 14. Dice que era un profeta. Y dice la clase de mensajes que él le hablaba a esa generación. Su nombre es Enoch. Uno de los primeros profetas que Dios levanta hermano. Desde el principio de la humanidad. Es a Enoch. Y Enoch hermano le predicaba a la gente. Le hace Judas 14 en adelante. Le predicaba hermano. Y me puse a pensar. Porque la Biblia no habla mucho de él. Excepto ahí en Judas. Y no habla mucho. Pero sabe que. La Biblia dice que este hombre. Camino con Dios. Vivió 365 años. Y luego Dios lo transpuso. De la tierra al cielo. Es decir. Que no experimentó la muerte. Este hombre hermano. Es un misterio. Y uno pregunta y dice. ¿Quién le enseñaba a él? Porque dice que caminó con Dios. ¡Aleluya! Y cuando la Biblia dice que camina con Dios. Quiere decir que hablaba con Dios. Quiere decir que conocía a Dios. Quiere decir que tenía una relación con Dios. Y yo pregunto. ¿Y quién le hablaba a este hombre de Dios? ¿Cómo es que él hablaba de Dios? Todavía no había la ley. Y la Biblia dice que donde no hay ley. No hay pecado. No existía la ley. Todavía no había el mensaje de los profetas. ¿Y qué es lo que este hombre le enseñaba que había un Dios? La palabra del Señor. Lo enseña y lo da. Da la respuesta en el capítulo 2 de Romanos. Para lo que están haciendo nombres. Del verso 14 en adelante. ¿Sabe qué es lo que le hacía a Enoch? Saber que había un Dios que quería salvar a la humanidad. Su conciencia. La conciencia, Ernesto. Por eso es que no importa que el abuelito vive allá en la montaña de no sé dónde. Y nunca ha escuchado, oiga, nunca ha escuchado el mensaje de salvación. Nunca nadie le ha hablado ni sabe si hay un Cristo redentor. Pero ¿sabes qué, hermano? El que nos hizo en la barriga, en la panza, en el vientre, en la matriz de nuestra madre. Nos dio, hermanos, en nosotros. Puso el entendimiento de la ley. Para que sea nuestra conciencia, nuestros razonamientos. Los que nos acusen o los que nos defiendan. Es decir, que Dios puso en nosotros el entendimiento por naturaleza. De que tenemos un Creador. Alguien que nos ama. Alguien que nos gobierna. Su nombre Dios va a alguien que nos defiendan. Eso es lo que se llama Dios. Porque desde antes Dios ya quería que la humanidad se salvara. El problema consiste y repito. Y vuelvo a repetir es que la humanidad es tenca, es necia, es dura de servir. Y aunque el diablo los patee, los engode, los mate, los robe, los viole, los deshaya. Pero siguen fieles a él. Después de Enoch, que era el tiempo de la conciencia, viene la ley. Y la ley viene por merced. Específicamente aquellos diez mandamientos. Que Dios le da en el monte Sinaí a este cielo. Y la Biblia dice, escúchame hermano, por favor. La Biblia dice. Que la ley estaba sujetada o sujeta a dos cosas en términos generales. Una de ellas, para que el hombre supiera lo que era pecado delante de Dios. Y la segunda era, para que aquel que se arrepintiera e hiciera lo que decía la ley, viviera por causa de ello. En cierta forma, la ley traía muerte, pero traía vida. Si se hacían las cosas. Y esto es lo que Abraham le está diciendo al alma de este personaje. Porque estaba bien cuerdo allá en el infierno. Así que si usted cree, ay, es mejor que yo me muera porque he sufrido tanto. Y es mejor que me muera. Pues si está listo para estar con el Señor, muérase de una vez, hermano. Pero si usted no está listo para irse con el Señor, ni esté jugando porque Dios, hermano, no es un juego. Dios toma nuestras palabras muy en serio, hermano. Dios no es hombre. Dios no es un juguete. Usted le puede decir una palabra emocional a alguien y no le va a pasar nada. Pero si usted se deja guiar por su carne y su emoción y habla a Dios, Dios va a tomar en serio su palabra. Si lo que está pasando, creo usted que esa es la solución, morirse. Le repito, pues usted sabrá. Entonces le dice, bueno, ahí tienen a Moisés. Es decir, tienen la ley. Que la vivan porque Romanos 15 dice, hermanos, que la justicia de la ley era vivir la ley. Que la practicaran. Ahí lo puede leer después en casa en Romanos 15, ¿verdad? Pero también le habla de los profetas. Y el mensaje de los profetas se cerraba en tres cosas, hermanos. O tres ingredientes o tres principios. El mensaje de los profetas era de arrepentimiento. La gente tenía que arrepentirse. Número uno. El segundo era que hablaban del arrepentimiento de Jesucristo. Es decir, que ya hablaban de esa esperanza de vida. De ese tiempo de gracia. Aleluya. De ese tiempo donde todos los que quisieran ser salvos podían entrar en la salvación. Estaban hablando de la venida del Mesías. Que bueno es que hoy nosotros podemos decir. Somos bendecidos porque estamos viviendo. En el tiempo de la gracia. En el tiempo de perdón. En el tiempo de salvación. Hoy hay perdón para todo aquel que crea en el mal. Entonces los profetas hablaban de arrepentimiento. Hablaban del advenimiento. Y hablaban del juicio de Dios sobre los impíos. Ellos no conocieron a Jesucristo. Pero ya hablaban de él. Y venido aquí en por manos. Vino el Mesías. Acuérdense que entró en un pollino a Jerusalén. Pero cuando su madre lo parió. Estaba en unas cajitas donde comía los animales. No tenía pan. Por si no. No tenía que la mecedora. Y que todos los lujos que son los chamacos de ahora. Vino Jesús. Y dio su vida en Dios. Y de eso es lo que le estaba hablando Abraham. A esta alma. Estaba haciendo una petición muy especial. La ley ya estaba escrita. El mensaje de los profetas ya estaba escrito. Aquí tenemos un libro llamado Biblia. Biblio. ¿Qué quiere decir libros? 66. Y aquí tenemos el A y la Z de la salvación. El A y la Z de la condenación. El A y la Z del amor de Dios. El A y la Z de la ira de Dios. Pero escúchame. Nadie te puede obligar a que la vivas. Nadie me puede obligar a mí a que yo la obedezca. Pero ya sabemos cuál es la cosecha de aquel que la menosprecia. Y no es que yo lo diga. Yo sé que no va a faltar alguien por ahí que pueda decir. Ah, les están metiendo miedo. No es que le estemos metiendo miedo. Es que estamos hablando la verdad. Y si usted se siente muy valiente. Y su cuerpo de mí no se siente que no le tiene miedo a nada. Pues usted es igualito que el hombre rico. No le tenga miedo a nada. Pero cuando usted la llama no vaya a estar de chillón. Porque si dicen hermanos los que han estado en la cárcel. Yo gracias a Dios no he estado. Pero dicen los que han estado en la cárcel. Me han compartido. No sé si el hermano Sergio sepa esto. Pero me han compartido. El pastor yo no sé si me puede decir esto. Pero dicen que en la cárcel. Los más machitos se sueltan a llorar como niñas. En la cárcel. ¿Qué saben que van a salir? Pero estar un alma en un tormento. Saber que nunca va a haber esperanza de salida. Saber que nunca va a salir de ahí hermano. Eso si es terrible. Posiblemente alguien los sentencien. A 40 años de vida. Pueda salir a los 80. Tenga la esperanza. A los 90. Pero siempre va a tener esperanza. De salir en libertad. Aquella persona que muere sin Cristo. Una vez que va al infierno. No hay esperanza. No hay vuelta de boca. Así lo dice la palabra del Señor. Este hombre lo sabía. Él no estaba diciendo. Dame la chance de irme para el paraíso. No estaba diciendo. Mándame de regreso. A mi cuerpo para ser un evangelista. No estaba diciendo eso. Él se conformaba con que sus familiares. No llegaran a ese mismo lugar. Ahora le decía. Nadie nos puede obligar a tomar la decisión de la salvación del alma. Porque eso es voluntario. ¿Usted no le rechaza? Usted va a cosechar. Usted la recibe. Usted va a cosechar. Pero si le quiero decir. La voluntad de Dios. Nunca. Repito. Nunca. 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 Ha sido el deseo de que el ser humano se pierda. La voluntad de Dios. Siempre. 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 Es de que procedan al arrepentimiento. Que reconozcan que son pecadores. Y que se arrepientan. Y que se dan. Se salen. Y hacen la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces. A este par de personas. O a este hombre. Se le dice. Tus hermanos tienen la oportunidad. Y yo lo quiero llevar hermanos. A una escritura que yo considero. Dios puso en mi corazón para compartirse. La valla. A la carta a los hebreos. Por favor. Puede alabar al señor. Que todavía no estamos alabando. Los hebreos. Se le dice. Los hebreos. Capítulo uno de la carta a los hebreos. Creo que esto es bien importante hermanos. en saber, entender lo que dice la palabra de Dios que algunos se meten en discusiones que se le escribió Bernabé, que se le escribió Pablo, que importa quien haya escrito hermano lo importante es el contenido lo importante es el mensaje y el mensaje de hoy es para toda la iglesia que está aquí presente el mensaje de hoy es para todos aquellos que nos están tirando a través de la internet, a través de estos medios de comunicación el mensaje es, hermano ha sido y seguirá siendo el mismo, porque el Señor nuestro no cambia, el es el mismo por los siglos de los siglos y hay algo que le quiero recordar ha sido Dios el que ha tenido la buena intención y el buen deseo de salvarnos, aunque no debiera de ser así hermano somos malos por la naturaleza Hebreos capítulo 1, estamos ahí voy a leerlo pausadamente el versículo 1 dice así Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas y varias que usó a Enoch en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo repito las primeras palabras del verso 2 y en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo a la generación de Enoch le habló por Enoch a las generaciones de Moisés les habló por la ley de Moisés y después años adelante le habló por los profetas hoy nos habla por el Hijo ahora aquí está aquí está el asunto porque esto esto lo convierte más grave que en los tiempos de Enoch que en los tiempos de Moisés y que en los tiempos de los profetas el día de hoy el asunto es más grave porque está su palabra escrita está el Espíritu Santo de Dios constituyó en los fundamentos con los apóstoles levantó profetas levantó pastores levantó evangelistas levantó maestros con el único propósito de formar el cuerpo de la iglesia de la amada de aquella iglesia pura santa y sin manchas que va a ir un día a la presencia de Dios porque le quiero decir el llegar al reino de los cielos es verdadero es verdadero para aquel que lo cree es verdadero para aquel que en el regalo cree hermanos es una verdad es como miente él no habló con simbolismos para decir voy a preparar lugar para que donde yo esté vosotros estén algunos grupos religiosos piensan que ellos se van a quedar en la tierra que Dios los bendiga que desaproveche la tierra pero a mí el señor me dijo voy a ir a preparar lugar para que donde yo esté tú también vas a estar ahí y para el cielo vamos aquellos que creen la verdad no demente pero en el corazón a ver hermanos y por qué lo hace más difícil porque ya va a haber más testigos que van a hablar en contra de uno como le puede decir al señor no oí la palabra no entendí la palabra si el espíritu santo de Dios es el maestro el que nos guía con la verdad el que nos redarguye el que está con nosotros el que nos habla el que vive con nosotros y en nosotros como vamos a tener excusas delante del señor nuestra alma hermanos tiene un destino final dígale que está a su lado tu alma tiene un destino final dígaselo pero dígaselo como que lo cree de verdad dígaselo como que de verdad lo cree hermano tu alma tiene un destino final ay si usted piensa que la gripa que está pasando es como es más terrible que el infierno aunque hermano la gripa no es nada si usted piensa que esa derrota amorosa lo está dejando flaco o seco flaca o seco ¿qué es lo que se está muriendo? eso no es nada hermano total el cuerpo de carne que tenemos ¿cuánto puede vivir? 70, 80, 90 100 años y después se hace fútbol aquí estamos hablando de la eternidad aquí estamos hablando del personaje por usar un término simple un lenguaje entendible aquí estamos hablando del personaje interno llamado el alma que cuando este cuerpo muera va a tener que salir y va a ir desnudo delante de la presencia de Dios de este estamos hablando Señor a Dios no le interesa a nuestro cuerpo en el sentido de querer del cielo a Él interesa el alma lo que está adentro y esta semilla se tiene que sembrar para que salga lo interno pero tiene un destino final el rico está todavía en ese lugar está en el corazón de la tierra ahí está el infierno en el corazón de la tierra ahí está ese rico y usted quiere ir ahí yo no quiero ir ahí hermano porque si Judas habla de que no que les predicó arrepentimiento a aquella generación y por esa predica de que no los va a condenar y los va a juzgar imagínense nosotros que estamos viviendo en este siglo 21 en donde se nos predica por internet por facebook en donde se nos predica por todas las plataformas habidas y por haber ya no hay excusa Dios es real su amor es verdadero el destino eterno del alma también es real y es verdadero aunque Dios ha levantado religiones y cosas y pensamientos de hombres pervertidos para descrituar la verdad de la palabra pero sabe que bien han estado diciendo lo que la escritura dice el cielo y la tierra pasarán pero la palabra de Dios no pasará hermano el hecho de pedir con la rechaza no significa que va a pasar se tiene que cumplir se tiene que cumplir porque perder lo que el Señor nos ha dado usted es el que tiene el poder para decidir a donde la quiere mandar es usted yo no puedo mandar en usted usted no puede mandar en mi debo decir usted no puede elegir por mi yo no puedo elegir por usted pero sabe que hermano hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios a favor de nosotros para que nos haga conciencia porque el Señor nos quiere salvar el Señor nos quiere dar vida eterna bendito sea su nombre para siempre Dios es bueno no entiendo por qué rechazar hermano lo más grande a veces pienso que este hombre posiblemente haya sido amo posiblemente no solo era un trabajador adicto a trabajar a trabajar a trabajar como a veces hay algunos ¿verdad? yo no vinieron porque se fueron a trabajar no se dan cuenta que están perdiendo lo más preciado lo más hermoso que es la salvación del alma ¿qué será hermano de una persona que se va de esta tierra y se encuentre con la realidad imagínense aquellos mártires que les dicen que se exploten y que los van a estar esperando 70 vírgenes no 70 demonios los van a estar esperando iglesia estamos viviendo tiempos muy difíciles el pastor Samuel en la escuela dominical habló muy poquito de los eventos que están pasando en el medio usted sabe que Rusia está mandando armamento de guerra también y usted sabe que uno de los altos ministros de Rusia dijo que se van a dar como dicen acá se van a dar un entre con la con los aviones de Estados Unidos usted no quiere saber hermano lo que el chamaco es el loco como se llama el de Norte de Corea eso para mí es más fácil decir joven usted sabe que ese tipo puede desatar una tragedia terrible en suelo americano y quien sabe si ahí vayamos nosotros y estamos listos iónicamente nosotros tememos mucho a morirnos físicamente no es cierto yo pienso que ya cuando uno llega al cielo uno debe hacerse la idea me tengo que dormir un día ya no voy a despertar y algunos están ahí hasta chiquitos se nos ponen y tenemos mucho miedo a abandonar este cuerpo hermano nos debiera de dar miedo perder que no hermano eso nos debiera de poner a pensar la salvación que se proveyó hermano en la cruz del calvario no es una fiesta de semana santa la salvación que se proveyó en la cruz del calvario no es que alguien se pinte y se vista de soldado romano fue algo verdadero fue algo real un hombre llamado Jesús de Nazaret que pagó con su vida la vida de usted la vida mía si hermano si lo que ahora se hace lo que se está practicando o lo que vamos a ver en estos días es meramente imitación lo que se vivió hace dos mil años atrás fue algo verdadero y no se hizo para comercio ni para negocio se hizo para abrir las puertas del cielo para que todo aquel que crea en él no se pierda más cosecha más tenga más reciba la vida para eso para eso mire lo que dice ahí mismo Hebreos ya casi vamos a terminar pero mire lo que dice Hebreos capítulo 2 estos hermanos hermanos queridos lo hemos leído una otra y otra y otra vez pero no se cuanto le ponemos de verdad capítulo 2 dice que nos ha hablado de muchas maneras en el versículo 1 verdad en el capítulo 1 pero en el capítulo 2 1 dice por tanto por tanto es necesario que con más diligencia que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos escuche esto hermano voy a volverlo a leer por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos este versículo está diciendo si no atendemos si no somos dirigentes en cuidar nuestra salvación existe la posibilidad de perdernos eso es lo que está diciendo porque hay personas que dicen amar a Dios hay personas que recibieron a Cristo pero son muy negligentes no tienen cuidado de su salvación si a veces el carro que compramos no queremos olvídese hasta vamos a un lugar y le compramos el pedazo de trapo que nos puede tener 10 dólares porque no se raspe lo cuidamos que ya no está viejo ya ni lo lavamos cuánto más la salvación de nosotros sigo leyendo hermano porque no termina ahí dice el verso 2 escuche y esto nos debe de hacer conciencia porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa no injusta justa retribución pregunta ¿cómo escaparemos nosotros si despedimos una salvación tan pequeña una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad y si hay algo que quiero que la iglesia entienda como pastor de esta iglesia hermano le quiero decir en este lugar hay presencia presencia de Dios en este lugar hay milagros de Dios en este lugar hemos experimentado el favor de Dios quizás alguien diga yo no lo he visto porque no lo crees pero de que Dios tiene poder Dios tiene poder y que va a honrar la fe de los que le creen de los incrédulos como lo va a honrar tenemos que creer si no se cree es imposible porque si lo dice Hebreos 12 a 6 es imposible agradar a Dios sin fe tenemos que creer tenemos un alma que salve el precio ya se pagó el camino está hecho tenemos un guía que es el Espíritu Santo si nos perdemos es porque nosotros determinamos perdernos amén quiero terminar recordándoles el problema del gran Isaú tuvo en sus manos la primogenitud pero la menospreció por un pisado rojo porque no supo controlar su apetito pregúntame ¿cuántos son salvos y has tenido alguna vez hambre de pecado? el diablo te ofrece un plato de pecado quieres vender tu alma por un plato de pecado sea lo que sea llámese como se llame no debemos de olvidarnos que Romanos es muy claro cuando dice que la pala del pecado ya se lo es muerto ¿por qué tú quieres vender tu alma? por el Facebook por la pornografía por la marihuana por la cerveza por sexo por dinero ¿por qué quieres vender tu salvación? por Dios ya por el chisme por el odio por no perdonar al que te le dio ah porque primero te vas a vengar y luego ya después te arrepientes ¿por qué quieres vender tu salvación? ¿por qué? porque es verdad Cristo ya la proveyó para nosotros ¿sabes qué dice el reo de Saúl? dice que este hombre cuando se dio cuenta lloró yo me imagino lloró amargamente porque dice que procuró recuperarla con lágrimas ya era demasiado solo tienes una oportunidad acá en la tierra después de que salimos de esta tierra ya no hay oportunidad así de sencillo si lo cree está bien si no lo cree como que un día lo va a creer porque va a enfrentar esta verdad que la palabra de Dios no está enseñando en esta noche pero este es mi consejo final vamos a guardar nuestra salvación con mucho temor y con mucho temor todavía tenemos vida y ese es el mensaje central que Abraham le está diciendo al alma de ese hombre de ese hombre que está en tormento tus hermanos están en la tierra todavía tienen esperanza está Moisés y están los profetas que los escuchen y si ellos los escuchan y si ellos se apegan a lo que habla Moisés y al mensaje de los profetas yo te garantizo que ellos no van a venir aquí pero ese no es problema ya tuyo tú no puedes hacer nada yo no puedo hacer nada Lázaro no puede hacer nada son ellos los que van a determinar en esta noche yo no puedo hacer nada es usted el que va a determinar Dios no puede hacer nada por usted si usted no se lo permite es usted el que va a determinar pero en esta noche yo le animo si usted ya tiene la salvación en su vida en su alma consérvela guárdela pelee por ella no se la deje robar y si hay alguien que todavía no tiene la salvación esta es la noche debe conocer que es pecador pedir perdón arrepentirse y decirle Señor estoy dispuesto hacer cambio en mi vida esa es tu oportunidad pero tu decides usted decide se quiere ponerle bien para nuestros hermanos que yo sé que están allá en vivo solamente les quiero decir a mis hermanos que están en vivo a los amigos que me están mirando también para usted es esta palabra quizás es un mensaje que usted sienta que es como condenatorio pero es un mensaje hermano que lo confronta usted con la verdad si usted no tiene a Cristo en su corazón quizás usted tiene a Cristo en su mente pero no lo tiene acá en el corazón yo le quiero decir a usted hermano que me está mirando en vivo en face necesita usted reconocer que es pecador necesita arrepentirse y decirle Señor Jesús entra a mi corazón perdóname escribe mi nombre en el libro de la vida si usted lo hace con su corazón estoy seguro que el Señor lo va a tener Dios es bueno hermanos Dios es bueno Dios es muy bueno ¿por qué no le cantamos? porque para siempre es su misericordia Dios es muy bueno Dios es muy bueno no sé por qué no hacemos así cuando decimos que Dios es bueno Dios es bueno la misericordia es para siempre es para siempre hay un día que ya está determinado para cada uno de nosotros esto es lo único que debo de confesar que no me agrada de todo lo de la Biblia esto es lo único que no me agrada si dije de todo lo que está en la Biblia esto es lo único que no me agrada es que no sabemos el día en que nos vamos a ir pero de que ya tenemos el día y la hora que nos vamos a ir de esta tierra ya lo tenemos que donde nos van a velarse en el templo en la funeraria o haya que en mi tierra que en su país no lo sé pero al final de la historia que importa donde nos ven en la un lo importante es estar preparados saber que la vida no se acaba con el cuerpo el cuerpo el permiso el cuerpo viejo el cuerpo nuevo que debe existir la vida sigue pero tenemos esperanza y en esto hermano usted no va a hacer una aplicación ni va a mandar pedir perdón a Washington para ver si le dan el parol y el perdón usted tiene que pedirle perdón directamente al rey de reyes el señor el señor